Pide Instituto Electoral a Mesía o Amnistía para su cuenta pública del 2012. Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre de 2012. El diputado local Juan José Martínez Pérez rechazó de manera tajante la petición del presidente del Consejo Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Rodríguez Castro, de calificar ya la cuenta pública del año pasado y dejar pendiente el asunto del nuevo edificio que adquirieron y que tanto escándalo viene causando por la danza de millones que no le cuadra a los consejeros. El legislador señaló que ya presentó la bancada del PRD un avalúo donde se da a conocer que el edificio cuesta cerca de 19 millones. En entrevista ayer martes, Gustavo Rodríguez solicitó a los diputados del Congreso dejar pendiente la compra-venta del edificio y calificar la cuenta pública del órgano electoral que preside de manera interina. Por acuerdo de los diputados de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso que encabeza a la diputada del PRI, Yolanda Rueda de la Cruz, se acordó dejar pendiente la calificación del ejercicio fiscal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco hasta no conocer bien la forma en que se dio la compra del inmueble. Martínez Pérez, de la bancada del Sol Azteca, señaló que existe un nuevo avalúo que se está realizando por parte del Colegio de Ingenieros de Tabasco y que arrojará importantes resultados que demostrarán que se influye el costo del edificio. Recalcó que tiene en su poder una serie de documentos sobre la compra del edificio de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como valores catastrales de terreno y construcción, escrituras y pólizas de egresos donde se pagan ciertas cantidades. Señaló que la bancada del Partido de la Revolución Democrática insistirá en que se aclare la compra del edificio, porque existen muchas contradicciones y no se puede permitir que el ahorro del patrimonio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco sea malversado.